Hola que tal amigos de Portal Puente Alto, nos encontramos en medio de la naturaleza, esta vez en el Parque Comunitario Panul, para hacer una sesión de trekking y mostrarles todos los lugares bonitos y estamos junto a Demonios de Montaña. ¿Qué tal chicos? Para mostrarles cómo va a ser esta sesión, Demonios de Montaña nos va a ayudar aquí a hacer esta sesión de trekking, así que vean el vídeo. Yo soy Rudolf Gara Izabaski y soy el presidente del Club Demonios de Montaña. Bueno, el Club Demonios de Montaña viene de hace como 20 años, si yo no lo recuerdo, y hace como 10 años ya estamos como bien afetados. Bueno, me imagino que tú antes de Demonios de Montaña ya tenías harto trayecto en el tema del trekking. Sí, yo inicié el trekking a los 12-13 años, de hecho aquí está el Cerro Minillas que se llama, que está como aproximadamente a los 2.400 metros, yo se lo subí cuando tenía 13 años, desde ahí empecé yo a seguir el trekking y mezclar la montaña. Mi nombre es Joana Inostrosa Órdenes, soy la tesorera desde el año pasado, con la nueva directiva del Club Deportivo Demonios de Montaña. El proyecto tiene como nombre Montaña para niños y jóvenes, ya este proyecto básicamente es para capacitar a nuestros hijos en este deporte, en el cual se les van a enseñar técnicas de primeros auxilios, control de hemorragia, además se les van a enseñar técnicas básicas de montaña, de trekking, de autodetensión, para poder llevar este deporte que es tan lindo de mejor manera. Entonces es una buena oportunidad para la gente que no sabe mucho de este deporte, conocer también con Demonios de Montaña. A ver, nosotros nos reunimos una vez al mes, que es el segundo jueves de cada mes, en la sede comunitaria San Luis, nos juntamos a las 8 de la noche, es donde pueden llegar a presentarse o buscarnos a través del Facebook o del Instagram que también tenemos. Lo que nosotros pedimos es que primero participen en una de nuestras salidas, para que nos vayan conociendo además, y una vez que ellos deciden, porque cada uno decide si se inscribe o no se inscribe en el club, ya, y para poder inscribirse es una cuota de inscripción que son 10 mil pesos y una mensualidad que son de 3 mil pesos y con eso nosotros nos vamos autofinanciando, hacemos también salidas, expediciones cuando se hacen. Perfecto. Y ese dinero nos sirve para ir financiando ese tipo de cosas. Hola, mi nombre es Eduardo Aguirre, soy instructor de montaña y fui invitado a trabajar con este proyecto, que es Los Demonios de Montaña, que tiene relación con los jóvenes y el espectro infantil juvenil. La verdad que vamos a llegar a los mismos objetivos que les enseñamos a los adultos, pero con una técnica distinta a través de juegos, a través de otras motivaciones, no tan cuadrado, tan estructurado como se realizan en los cursos normales o estándares de montaña. Y acá, por ejemplo, podemos ver uno de los eventos que ha ido ocurriendo dentro de los entornos naturales, que es la formación de este tipo de fogatas que se están dando. Por ejemplo, en este lugar que está debajo de los árboles que están muy cerca, la fogata tampoco está confinada en su lugar con piedra y por las orillas tiene material que puede ser combustible. Entonces, ese evento puede generar si la fogata queda mal apagada, que este mismo entorno que estábamos disfrutando se incendie en el verano, que viene un verano muy seco y la verdad que lo que puede ser es que acá haya un accidente y un incendio por negligencia y lo que queremos evitar y hacer un llamado a la conciencia también de la gente para este verano que por favor sea más consciente con el fuego, el uso del fuego, porque eminentemente los incendios son producidos por el hondo. Después de esta increíble sesión de trekking que tuvimos con Demonios de Montaña, nosotros ya nos empezamos a despedir y espero que les haya gustado la nota. denle compartir, me gusta y sigan comentando y siguiendo nuestras redes sociales. Esto fue Demonios de Montaña.